Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal propone que en deudamiento público no sobrepase el 40% del PIB. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal plantea que se le coloque una meta fija de en deudamiento para que éste no sobrepase el Producto Interno Bruto en un 40% en el año 2035. Para lograr esa meta se crea una regla que establece que el gasto público primario crecería a una tasa equivalente a la inflación esperada en el marco macroeconómico, más de 300 puntos básicos. Puntualizó al respecto el Ministro de Hacienda, Josie Vicente. Explicó que esto le otorgará tranquilidad a los inversionistas, ya que con este hecho se previene que pueda haber un desplome fiscal en el país. Para ampliar estas y otras informaciones síguenos en nuestras redes sociales como Tómalo al Día.